hola soy viní del canal de mini plant hoy vamos a hacer un sorteo sí 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 un sorteo un sorteo de estas cositas una de un arboreo un aloe espinosísima safari que es espectacular yo lo tengo enorme y tengo un vídeo en el cual lo trasplantaba un agave desmentiata variegado que mirar qué belleza y ya está grandecito que ya tiene su tiempo y esas dos macetas que me cayó la que he hecho yo así que si queréis entrar dentro del sorteo qué es lo que tenéis que hacer qué requisitos necesitamos varias cositas una de ellas y muy importante tenéis que ser de españa porque porque fuera de españa los envíos me salen muy caros yo soy un canal chiquitín aparte de que plantas depende de dónde tampoco se puede pero bueno ya más adelante si la cosa va subiendo y soy más grande pues a lo mejor podré hacer otro tipo de sorteos hoy por hoy tiene que ser aquí en españa ese es el primer requisito el segundo requisito estar suscritos a mi canal y en los comentarios me ponéis yo quiero así yo sabré quién es de españa y quién va a entrar en el sorteo quién quiere entrar en el sorteo yo ya me pondré en contacto con esa persona por facebook si tiene o por instagram cuánto tiempo tenemos una semanita y el sábado voy a cerrar el sorteo domingo voy a hacer el sorteo y voy a decir quién es el ganador y ya me pondré en contacto con esa persona quien ha sido el ganador así que anda animaros si tenéis alguno que le gusten las plantas a vuestra madre a vuestra tía a vuestra abuela a vuestra amiga a vuestro amigo tío abuelo le decís que vengan que se suscriban así contra más seáis más fácil tendréis para que esto que el sorteo eso sí sólo un poquito y empezamos con los mosquitos además de llamado allí ha llovido no sé ni hablar ha llovido un montón bueno vamos a lo que vamos y iba a decir no sé así sólo un comentario por persona no no hagáis una persona diez comentarios porque eso lo veré yo iré contestando a los comentarios así que yo lo veré y eso sí sobre todo que seáis de españa lo siento para los que sois de fuera pero ya ya llegará todo llegará todo llegará bueno así que si estáis interesados ya sabéis a suscribirse a suscribirse y a darle la campanita para que youtube os avise cada vez que me un nuevo vídeo y a decirle a da mucha gente que conozcáis que vengan y se suscriban al canal y ver algún vídeo mío está claro porque sólo suscribirse y no ver vídeos mío tampoco bueno muchas gracias y suerte a todos nos vemos bueno haré otro vídeo antes pero nos vemos a la próxima y a la otra os diré quién ha sido el ganador de abuelitos no y mientras nos dejo unas fotos para que lo veáis bien os vuelvo a decir los requisitos tenéis que estar suscritos a mi canal tenéis que ser de españa dejar un comentario por persona sólo un comentario por persona en el cual diga yo quiero y compartirlo el sábado a la noche de españa cerraré el sorteo y el domingo lo haremos espero os animéis y mucha suerte chau también me encontráis en facebook instagram y tiktok